Bueno, buenos días, muchas gracias por ocurrir. Es un tema preocupante porque estadísticamente cada vez menos médicos eligen la pediatría como especialidad porque se dan cuenta que es una especialidad no rentable. Cada vez en el país y en mi provincia de Misiones, esto lo vemos, hay menos servicios de pediatría de guardia. Entonces, hablando de la parte privada, cada vez los padres llevan a sus hijos a los hospitales públicos porque no tienen la oferta comparable a la demanda en los servicios de guardia. Estamos hablando de recién nacidos hasta 14 y a veces 18 años. Me conta que el Garrahan atiende mucho más allá de la edad cuando ya son pacientes que permanecen. Y eso me conta por las derivaciones. Por eso, no solo es una preocupación salarial, sino que hoy no tenemos tanto pediatras como necesitamos en nuestro país. Y esa quizás es una de las grandes preocupaciones en el sistema sanitario argentino que tanto en las facultades privadas como públicas que se reciben eligen especialidades de otro tipo más rentables y no las de atención primaria. Y sabemos muy bien que entre el 80 y el 85% de los problemas de salud se pueden resolver en la atención primaria. Y esto tiene que ver con la pediatría como un pivotal en nuestro sistema de salud público. Por eso, coincidimos totalmente con la necesidad de que la atención en pediatría tiene que ser primordial en cualquier política pública de nuestro país. Así que muchas gracias por expresar sus necesidades.